He tenido el remojo de los garbanzos durante toda la noche, unas 12 horas aproximadamente, o mejor un poquito más. Aquí están, están con 3 litros de agua y seguro que tengo que añadirle más. 4 litros, 4 litros y medio se van a necesitar. De momento están los garbanzos y vamos con ello. Hueso de jamón. Hueso salado, mal hueso salado. Tocino blanco, carne de ternera, hueso con tuétano, codillo de cerdo, costilleja de cerdo, hueso de cerdo y más tocino blanco. El primero era salado y este es natural. Y una vez tenemos esto dentro, le damos fuego. Vamos a esperar a que empiece a hervir, en el momento que empiece a hervir, lo bajamos a fuego medio, durante una hora. Una hora exacta. Dentro de una hora exacta, le añadiremos más cosas. No remováis nada. En las casi 3 horas que vamos a estar trabajando este plato, no se mete aquí nada para remover. No se remueve. Tal cual, vamos echando cosas. Como podéis ver, ya puedo echar otro litro y medio de agua porque esto no basta. Está la carne fuera y no basta. En cuanto empiece a hervir, os aconsejo que tengáis aparte un cacharro con agua, con un litro de agua aproximadamente, hirviendo. Por si hay que añadir. La carne nos tiene que quedar siempre cubierta. Como podéis ver, han pasado unos 10 minutos y ya está empezando a hacer la espuma. Está empezando ya a hervir. A partir de este momento es cuando contamos la primera hora, en cuanto empiece a hervir. Porque antes simplemente ha estado ahí. Desespumamos procurando mover lo menos posible las carnes ni nada. Ya os digo, aquí dentro no tiene que entrar ningún cacharro que remueva. Ahora se está fuerte ya de espuma y allí he puesto una olita con un poco de agua, por si acaso me hiciera falta. Tengo a fuego mínimo para que se vaya calentando y si me hiciera falta, se añadiré. Si no, la utilizaré después para la col, para hervir la col. Desespumamos. Solo por encima, ¿eh? Ha pasado una hora. Como podéis ver, ha menguado mucho el líquido. Y le vamos a añadir ya la carne fresca. Panceta fresca. Dos chorizos. Pollo. Y zanahorias. Y el agua, que como podéis ver, está hirviendo. Que nos cubra. He puesto medio repollo a hervir. También tiene que hervir más o menos una hora, al mismo tiempo que tarda la carne. Vamos a esperar hasta ahora y nos ponemos a continuar con el plato. Como podéis ver, acabo de desespumar otra vez. He ido desespumando de tanto en tanto. Ya llevamos dos horas hirviendo. Es el momento de añadir las patatas. Patatas grandes y enteras. ¿Cuántas patatas? Vosotros mismos, si os gusta mucho la patata, no os gusta mucho la patata. A mí me encanta la patata, pongo mucho. Y nos queda todo cubierto. Ahora he dechar un poquitín más de agua. Caliente, obviamente. Como podéis ver, he vuelto a cubrir de agua. Tiene que quedarnos cubierto, sin que naden las cosas. Pero cada vez que añadamos cosas, cada vez que veamos que se nos ha bajado en exceso el agua, con caldo, le añadimos agua hirviendo. Para eso tenemos la olla al lado. Con el agua, no hirviendo a lo mejor, pero sí bien caliente. Aunque no os creáis, ya ha pasado 25 minutos desde que he puesto las patatas a hervir. Morcilla para adentro. Dos morcillas. Si os gusta la morcilla dos, si os gusta muchísimo cuatro, y si no os gusta, pues al menos una. Que le dé un saborcito. Voy a hacer la col. Ahora os enseño la historia de la col. Que la tengo todavía al ir hirviendo un poco. Pero ahora la sacamos de la agua. Vale, tenemos la charten al fuego. La tenemos ya caliente. Un choroncito de nada. De aceite de oliva. Siempre oliva. Las otras cosas no son ni aceite. La palabra aceite viene de aceituna. No de girasol. Bajamos un poquito el fuego. Y que se nos vaya haciendo. Vamos a dejar que se dore un poquito. No importa mucho. Solo un poco de color. Abundante pimentón. Pero abundante, ¿eh? Abundante pimentón. Dulce. Mezclado, pero totalmente picante, no. Que se nos dore un poquito. Y apagamos el fuego momentáneamente. Que no se nos queme el pimentón, ¿eh? Ahí podéis ver como sigue todavía el cocido haciéndose. He vuelto a encender el fuego del ajo y la cebolla. Y la col para adentro. El repor. Vamos a rehogarla un poquito. Le añadimos a la col, caldo. Del cocido. Y que se nos termine de hacer ahí. Esta col no la vamos a meter en el cocido. Lo pondremos en la bandeja directamente. Tenemos la col aquí en la esquina. Que se nos va rehogando. Tenemos aquí el cocido. Vamos a mirar cómo están las patatas. Y están un pelín duras. Las voy a dejar. Tres, cinco minutos más. Pues ahora sí. Ya está todo terminado. Todo está a su punto. Apago fuegos. Y paso a emplatar. Pues aquí tenemos el resultado casi final. De lo que hemos estado cocinando. La carne por un lado. Las verduras por otro lado. Con los garbanzos. Y aquí tenemos el caldo. Y aquí tengo los fideos. Fideos de estos pequeñitos finitos. No he hecho la sopa todavía. Porque os he dicho que esto es mejor de un día para otro. Acabo de hervirlo. Todavía está aquí y herve. Mañana haré la sopa. Mañana os enseño el resultado final. Mañana. Que es dentro del segundo para vosotros. Ya tengo el caldo a punto de empezar a hervir. Y como cuenta, ¿cuántos fideos pongo? Pues muy fácil. Cogeis el plato que os vayáis a servir. Y le ponéis para dos personas. Pues un plato. Un plato no muy colmado. No muy colmado. Se dobla el tamaño. Pues para adentro. Lo removemos. Que vuelva a hervir. Y en el momento que empiece a hervir otra vez con potencia, lo tapamos y apagamos el fuego. Como estos fideos tan finos, tan finos, tan finos, solo con el calor que se va a mantener ahí dentro, se van a hacer. Los dejamos ahí tapaditos unos cinco minutos y estarán perfectos. Aquí tenemos los estupendos fideos que hemos hecho con el caldo del cocido madrileño. Buenísimo. Mira, qué caldito, qué caldito. Esto está... Vamos, está genial. Lo he hecho yo. Con eso está hecho todo. ¿Cómo se come? Pues podéis comer primero la sopa y después la carne y la verdura. Podéis comer hasta la mitad de la sopa, de los fideos. Y añadirle entonces la carne y las verduras. Así es como yo me lo como. Mitad y mitad. Muy rico, pero muy rico.